Pero bueno, a ver, vamos a continuar, eso fue lo que nos pasó este fin de semana, que estuvo padre la verdad, pero story time, y es una historia con la que nos quedamos el episodio pasado, que es la intoxicación con el pollo en Samsung. A ver, Pedro, pues tú nos quieres contar algo, un poquito de eso, de la intoxicación, pues nomás, este, ¿qué fue? Pues fue un día que sirvieron, este, pollo, pollo a la Gordon Blue, pues tú nomás, así, pollo a la Gordon Blue, sí, panizado, este, Este, y pues, hasta tú comiste, ¿no? También, pollo, yo también comí. De ahí, pues nomás comimos y no pasó nada, fue. ¿Qué? ¿Cómo que no pasó nada? No pasó nada ese día. Ah, ok. Espérame terminar. Que dice, no pasó nada, y yo dije, bueno, pasaron muchas cosas. Este, ese día no pasó nada, y de ahí, este, ya para el siguiente día, no, no sé si fue en la noche o en la madrugada, que como que me empecé a sentir, este, no, de hecho, no, bueno, como que sí. No, no fue ese mismo día, no, no fue ese mismo día, no, no fue ese mismo día, no, hasta el siguiente día, ajá, este, ay, este, uff, hace mucho que ya casi no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, pues es que vieron, vieron, si te vas acordando, las cosas como sucedieron, nomás, este, ¿qué fue primero? Pero, pero, pero no te acuerdas, pues sí, güey, tuve que te acuerda, ok, ahí te va, ahí les va, ya que este morro no se acuerda, que es de, es de, memoria corta. ¿Qué onda, Toretto? ¿Cómo estamos? Bienvenido al stream, aquí cotorreando, contando anécdotas, historias, si tienes alguna pregunta para este par de gemelos, guapos, apuestos, inteligentes, menos él, este, pues adelante, hazla, pero, este, sí, aquí andamos, entonces estamos contando una historia de que cuando trabajamos, bueno, cuando trabajamos los dos en la empresa maquiladora de Samsung, pasó algo que fue, yo creo, fue a nivel Tijuana, eh, ni siquiera fue un caso aislado dentro de Samsung, donde hubo una intoxicación masiva en Tijuana, ya que, este, Ok, ahí les va, es que, ahí va, es que ahí va, güey, era un comedor que le servía, como a dos empresas, no mamá, no, mames güey, fue un chingo de gente, es que, Es que tú estabas convalesciente, por eso no te enteraste de toda la historia. Ok, ahí les va. El pedo es que un día en el comedor comimos pollo a la Gordon Blue y bla, bla, bla y que no sé qué. Al siguiente día, un chingo de empleados de ahí de Samsung se empezaron a sentir muy mal. Pues el típico diarrea, vómito, náuseas, dolor de cabeza y así. Pues todos nos sentíamos muy mal, unos más que otros. Pero ahí es donde ya empezó como que el foco rojo hasta eso. Como que se activaron rápido y se pusieron en chinga. Este, y pues no, que sí, que resulta ser que fue algo que comieron. No, pues luego, luego los que nos preguntaron, no, pues ¿qué comieron ayer? Este, porque creo que fue desde la mañana, ni siquiera fue en la tarde. Porque no, entonces, a ver, ¿qué desayunas? No, pues nada, yo desayuné desde mi casa. ¿Qué comieron? No, pues pollo a la Gordon Blue del comedor. ¿Pollo a la Gordon Blue? No, pues es el pollo, el pollo a la Gordon Blue. No, pues que fue el pollo, este, que estaba echado a perder y que no sé qué. Pero salieron como unas, yo creo que de ahí de Samsung como unas 70, 80 personas más o menos. Más o menos las 100. Pero hubo gente que les pegó todavía mucho más fuerte, como a mi hermano, a mi hermano. Pero pues nos empezaron a mandar a nosotros a la casa, a la casa. Y ya pues nosotros ese día lo perdimos, este, como a la mitad del día. Yo estuve en la casa, pues como con diarrea, vómito y todo así, como que bien tranquilo. Mi hermano sí, escalofríos. Es que fueron en un lapso de tres días. Como de tres días, ajá. Yo al siguiente día, o sea, yo... Es que haz de cuenta que... Yo regresé al siguiente día. Es que fue el día que comimos. Ajá. Y hasta el siguiente día fue donde en la mañana... Se presentaron los síntomas. Iba mal, iba... Entraba y nomás vomitaba. Y después empezó la diarrea. Y ya cuando fui, ya enfermerí y todo, y que me dieron. Y no, pues que a tu casa. Y tú también te fuiste conmigo, ¿no? Sí, ese día nos fuimos los... No, ese día nos fuimos los dos a la casa. Ese día nos fuimos los dos a la casa y tú al siguiente día sí fuiste. Yo ya fui a trabajar. Yo ya fui a trabajar. Tercero. Pero yo seguía malo. Pedro seguía malo. Y pues con lo que tomaba y eso, con... O sea, cuacareadas, diarrea, todo. Pero ya en la tarde ya no podía del tercer día. Ya estaba bien malo. Es de que me dolía así el abdomen. Y... O sea, le daba una mordida a una manzana y... Y me dolía un montón, pues. O sea, hay que pasar algo por... Pero a ver, ¿cómo estuvo tu detalle? Porque yo lo único que me acuerdo es que ya para ese día... Tú seguías en la casa y yo estaba en el trabajo. Y nada más me acuerdo que me habla mi mamá y me dice... Rafa, el Pedro está muy mal. Van a venir ahorita en... Para llevar... Vamos a llevarlo ahorita a un hospital, que no sé qué... Para que lo... Para que te pusieran suero, ¿no? Ajá, no, pero pues es que ese día fui a Samsung. Ajá, porque tenías que ir con el doctor, sí, cierto. No necesariamente con el doctor, pero pues yo en eso de que hablaba con los que... Que están encargados de HS y todo. No, que acá ya tenemos el antibiótico que está como si... Sí, cierto, sí, cierto. El antibiótico que los puede alivianar y todo. Y sí, llegué y de hecho llegué en pijama, no me querían dejar entrar. Ajá. Hola, hola, Manny, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Este, no me querían dejar entrar hasta que sí, ya me dejaron entrar y no aguantaba, me estaba muriendo ahí, sí, cierto. Y yo hablé. Me pusieron suero y de ahí me llevaron en ambulancia, ¿no? Y yo me acuerdo hablarle a mi mamá, oye, mamá, no te espantes, pero Pedro anda muy mal, se lo llevaron en, como se dice, en ambulancia, lo llevan a... ¿A qué hospital? Y nos vamos, a dónde van, ya no se lo llevan. No, pues al parecer al hospital del Prado, que no sé qué, y ya, no, pues, ay, no, que no, hay que ser más... Ay, tranquila, tranquila, está bien. Pero hasta eso, pues, sí recibimos, yo estuve en una de las juntas, Pedro, no, no estaba, yo estuve en unas juntas donde el encargado del comedor se presentó y nos vio el caso de todo, pues resulta ser que no fue el pollo, sino que fue el huevo con el que se hacía el empanizado. No, eso fue después, espérate, nos adelantaste hace un montón. Pues sí, a ver, pues cuenta, ¿qué pasó? Nos adelantaste hace un montón. ¿Qué pasó? El primer término de salir de ahí, no, pues, o sea, si interrumpes cada minuto, o sea, te pones... Sí, sí, pues, en cuenta, entonces. Entonces ya me llevaron al hospital, me incubaron, me hicieron análisis y todo, y ahí me quedé, creo que fue, pues, hasta la... hasta el siguiente día, hasta la mañana del siguiente día, ya más o menos que me había alivianado con los antibióticos y con lo que me había... este... puesto. Y, pues, prácticamente creo que fue hasta los siguientes dos días, o creo que pasó el fin de semana, no me acuerdo, pero ya a trabajar y en una de esas ya hicieron, o sea, ya se escuchaba la información que estaban haciendo, que estaban haciendo las pruebas y todo, y que luego habían mandado, pero obviamente las pruebas iban a tardar días, fue creo que hasta la semana, ya una vez que yo había regresado, o dentro de tres días, de tres días a una semana, que ya nos juntaron a todos los que habíamos sido afectados y nos habían dicho que no había sido el pollo, que no había sido... Correcto. Este... el queso, que nada, que había sido el huevo con el que estaba empanizado. Huevito con catsum. El... el... el pollo. El huevo. Entonces el huevo era el que traía la bacteria. La bacteria. En sí no estaba, este... echaba a perder. Era una bacteria que traía el... el huevo. Y esta bacteria nos lo que nos explican es que infectó un lote de la... de la empresa Bachoco, que se encarga de, pues, de, como distribuir todo esto. No, 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 no era Bachoco, era otra empresa, ¿no? O, bueno, la empresa que sea, según yo, Bachoco traía madres, este, Tijuana. Y te digo masivo, porque fueron, ¿cómo se dice? Fueron cerca de cuatro a cinco empresas. Al final, hubo una nota donde fueron cerca de... arriba de doscientas personas que se vieron afectadas. Y creo que sí hubo una o dos personas que fallecieron, ¿no? Así por... No manches, no. No manches, bien dramático. Eran los inicios del coronavirus. Eran los inicios. Te encantas de echar mentiras a ti. No, pues es que... Nadie murió, obviamente. Bueno, es que era... Eran las típicas rumores por ahí que se escuchaban. No, que ya una señora anda casi convalesciente, que se va a morir y no sé qué. Pues sí, se ponían muy mal las personas y todo. Es que sí estuvo pesado, sí estuvo pesado. Pero hasta eso, aplausos al encargado del... ¿cómo se dice? De los comedores de ahí de Samsung. Porque el dueño, o sea, el encargado dijo, yo pago todos los gastos hospitalarios y pues mi hermano no pagaste ni un peso, ¿verdad? Y no se metió el seguro de gastos médicos. Exacto. El señor llegó, ¿cuánto fue por su estancia, por el suero, ta, ta, ta? Ahí va. Y pagó. La verdad, súper bien rifado este señor, que no recuerdo el nombre, pero hasta eso dio la cara, la explicación y pues presente con mi hermano.